Esta noche desde Culiacán, Sinaloa, grabando Correditos en vivo, frente a las cámaras, observando ZL, desde Salirra, Colorado, Grupo Arsenal 3030, en Mar, que le dice... Bien sombrados, la pasamos navajando, los tandones que trasparé al otro lado, anduvimos batallando, batallando, pero un viejo estado fue bien soportado, la dedicamos muy a gusto a las fronteras de San Lirro, Colorado. Pa'l festejo traigan la música en vivo, al cenar pues esos son los efectivos, las vacunas verdes son pa' los amigos, sin pensarla nos ponemos siempre al pino, muy discreto los negocios siempre al pino, así son más productivos. Los años en fin jamás se recuperan, al contrario se acumulan y te pesan, pagamos los delitos que se cometieran, pero estamos libres y eso es lo que cuenta, mientras yo pagué por uno, mi carnal, pagó por cuatro y es gente que se respeta. Los chupolos Cuatro días se nos hace muy poquito, frente a esta luz de bomba los adictivos, se amanite y se oscurece con amigos, bestiando y escuchando nuestros corridos, traigan más, rayo norteño, treinta, treinta, para estar bien complacido. La quiero aquí para andar en el desierto, en un mostrano mirar a mi contexto, que se hay fuego, para esto estamos puestos, que toquen el postre pa' mi carnal llevo, ya que andamos bien entrados, copacarros le tocamos el borrego. Los chupolos siempre con la pipa llena, se despiden pero no en la frontera, echar whisky para bajar la loquera, también chévese pensar en una hielera, ya llegó la hora del cal y mandamos con chingaderas.